A 10 años de haber sido criada la sociedad cooperativa La Perla de Tiquicheo, la producción de mojarra va en crecimiento. La pesca apenas que hace 10 años empezamos a explotarla, a raíz de que se hizo la presa del gallo. Nos hemos propuesto nosotros ahí en La Perla de Tiquicheo, siempre sacar la mejor mojarra. Incluso llevamos varios años exhibiendo nuestros productos, no nomás aquí sino en el Estado de México. Y siempre nos han dado buenas ideas para seguir adelante. Este es el primer año que nos invitó el director de pesca a venir a Morelia. Sinceramente a los precios que nos estamos dando cuenta, es muy ambicioso para nosotros venir para acá. Además de la mojarra también siembran la tilapia. Tenemos también la tilapia de cultivo, la estamos manejando más o menos en 800 gramos y 10 kilos. Esa mojarra la estamos manejando más o menos al público como en 45 pesos. Pues más o menos yo creo que capturamos alrededor entre todo lo que es la presa y que se podría dar caso de que si en dado caso nos va bien aquí, podríamos hablar con los compañeros de Guerrero para traer más mojarra, más o menos lo que sacamos en la presa diariamente son alrededor como de 3 toneladas a 4 toneladas diarias. El problema que actualmente enfrentan los pescadores de la región es la escasez de agua. La baja un poquito del agua que se nos está ensolvando y nosotros somos la única cooperativa de Michoacán. Alrededor de la presa del gallo están otras cuatro cooperativas de la parte de Guerrero. El problema también que enfrentaba un poquito que los compañeros de las otras cooperativas no nos están ayudando a sembrar mucho a Levín. Casi la mayoría la estamos llevando de aquí del estado de Michoacán. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.